Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable. Es compacto el grupo que será adelante a cabeza corre Raison. También está Fire On Sun que ya está dominando por fuera Grandiño a dos cuerpos. Enseguida Lagabulin en el último lugar Elmer. Faltan para la meta 700 metros. Raison por dentro ha sacado dos cuerpos de ventaja. Fire On Sun viene en el segundo lugar. Tercero Grandiño. Enseguida Elmer por dentro Lagabulin en el último lugar que será a 10 cuerpos. Faltan 500 metros para la meta. Raison adelante con medio cuerpo de ventaja. Fire On Sun en el segundo lugar. Tercero Grandiño. Están girando la última curva. Raison y Fire On Sun pelean la punta. Grandiño en el tercer lugar y por fuera Elmer en el quinto lugar que será. Faltan para la meta 250. Raison se mantiene. Tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Fire On Sun por fuera Grandiño. Faltan 120 metros para la meta. Solo Raison. Más de cinco cuerpos de ventaja. Grandiño en el segundo lugar. Tercera que será. Primero Raison. Luego Grandiño que será. Fire On Sun, Elmer, Lagabulin y así llegaron.